¿Por qué? Espero que ustedes están intentando tomar las plantas que están la galleta sobre estos pueden vencer. ¿Están bien los mensajes? No hay que... Tengo una especie de tritura, y un recontricting, y lo he dejas en que es un dos en la parte se repite suave, y me sont anyway, pero no me gustan, pero no me gustan, pero no me gustan que tengo que hacer eso. Y yo creo que es un poco más fácil de hacer lo que es que se lo que es. No hay que tener un poco más que eso, pero no hay que tener un poco de desarrollo, no hay que tener un poco de trabajo. No hay que tener un poco de trabajo, sino que no hay que tener un poco de trabajo. . en el sector personal de las personas, y en el sector de la reunión, que no va a ser un examen, pero en el sector de las personas, en el sector de la personalidad práctica. Y ahora no se presenten a vosotros a la tercería CO2, sin que también en Defensa Central, como es Antonio de Alca, que ha tornado a la titularitat, los que son entorporantes, ahora has veis fantasmas y se obseguían entorgar la habilidad de Sancio con los estudios. Pero también hemos visto los curiosos en esa historia, por ejemplo, pero en cuanto a todos los estudios es un ciclo muy bueno, pero es un ciclo muy bueno, y luego, la primera parte de los tresществos también me cuesta y también tenemos que tener un ciclo, y eso, entre otras, y lo que tiene que ser un ciclo de la razón y esa esretad y de la naturaleza, porque que no 버jas en el momento Georgetown y suscríbete a la websison, Skylagraho. Y la verdad... La verdad... que en realidad tiene una pregunta tiene una pregunta que tenga que tener la verdad y. Money, es legal. La verdad... los conciertos. Bien, no, no, no. Y desde la parte del Civic Nacional, la Universidad de México. Qué más lindo que está aquí, que el mundo es lo que está haciendo. Está bien. No, no, no. No, no! No, no. No, no, no! No, no, no. No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! en mis señoras, podrás saber, y, debe ser que la pantalla está dispuesta a llegar a hablar de los teléfonos. Pero, pues, creo que esto es realmente que probablemente estar presente en esta línea de Venice, y también, que, espéramos que se pude en la pestaña de la montaña, pero, te digo que debemos que de la introducción de dieses ¿qué es lo tanto como el gran electoral? tengo que ser un equipo de jetを60 pari, por lo que yo estoy esperando, en realidad es que es un equipo de papel, 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 se recomienda y de papel, de papel, de papel, de papel. Bueno, sí, ya está. Así, sí, ahí supuso que singing a la engine, llene de 것이하신 a la visión a la visión muy sincronización. идет el sentido que hay que hacer la visión al encargo de una participación donde está utilizando una visión del desarrollo de mejor perfil y con una canción crecimiento y que tenemos bicicleta está, que tenemosない hay otra de piecias con la visión directamente aburra abajo en esta ciencia ... Podemos que realmente sea una buena risca, y se utiliza más por el que más raro, y se ve bien la oportunidad de que tenemos que que el objetivo de tener una pila de enfermedad realmente es una enfermedad, y se veamos muy Que Like, después de abrir unaтивa, y dude, pero bueno, queremos que nos han enseñado y nos acompañamos en el pinto y nos acompañamos en el próximo de un canadiense, así que nos vemos en ese momento de ir a la piedad. No, 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 es muy como en tanto el polvo que es un problema. El problema es que beatingla, es que no hay que obtener el problema entre nosotros. El problema es que no lo tiene que tener También se ha terminado con sus propias como entusiasmo entrevistas que le venga a la una persona que es un problema que pueda La importancia de tener es una forma trasplada a la mujer que no tiene una vez que no tiene que tener la respuesta. No tiene la mejora de esto. No tiene que ser así. con la participación. Con la participación con la participación del mundo y con la participación del mundo. También con la gente, que está en Findas, lo que aparece con nosotros, que están trabajando en el mundo del mundo, que está un poco fachos. Entonces a partir de la ciudad de México de hecho, el mundo se hace caro. Tiene la gente, que no me haces de la captura. Es decir, ...ólo explicado que el que están en día es el 15... ...o los dos pasaná, y luego que están en el 24 horas... ...los un 15 minutos, creo que es el 15 horas... ...el 15 minutos, el 15 minutos. ¿Qué más o menos? ¡Gracias! Ah, tenis un 15 minutos, pero... ...el 8 minutos de queda, no es el 21... ...que el 5 minutos, es el 15 minutos, pero... ...el 8 minutos que se levantan, no es el 21... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.